Siempre convocando la música y el sonido, porque hay una experiencia que se pone otra vez en marcha y una convocatoria para el próximo domingo. Lucas, sonido... la experiencia es escuchar discos de cabo a rabo, de principio a fin, enteritos, y la experiencia de escucharlos, solamente escucharlos en un lugar especial con un sonido especial. Digamos especial porque no es lo que se escucha todos los días. Y en total oscuridad. Y en total oscuridad. Esa es la experiencia. Bien. Acércate, acércate, Lucas, por favor, te lo pido. Vos que sabés de sonido y de micrófono. Me voy a ponerle a otro. Sí, es cierto, te cuesta el micrófono ahí cerquita. Cerquita. Bueno, contanos, esta experiencia que ya tuvo un lugar en el Bolsón hace algunos días, en la Casa del Bicentenario, ahora se va a repetir en el Centro Cultural Eduardo Galeano el próximo domingo, con algunas horas especiales que nos vas a contar. ¿Por qué esas oscuras y de qué manera vamos a compartir, a tener esta experiencia de escuchar estos discos? Bueno, el tema este del sonido holofónico, no, o sea, darte una explicación en este momento acá sería un tanto tedioso. No, porque... Pero básicamente, bueno, vamos básicamente a eso. La investigación corresponde a Hugo Zuccarelli, quien es que desarrolló esta tecnología, estudió y desarrolló esto, allá por los años 80. En el año 80, él lo que quería lograr era un sistema que lograra grabar de la manera en la que escucha el oído. ¿Sí? Sí. Alguien dirá, pero si un micrófono lo hace. No, no lo hace. No lo hace en cuanto a algo muy... en cuanto a una particularidad que es de dónde vienen los sonidos. Ajá. ¿Sí? Entonces este hombre se puso a investigar eso, cómo el oído percibe de dónde vienen los sonidos. Se peleó con todo el mundo porque dijo algo distinto a lo que estudiamos en las... Cuando estudiamos cómo funciona el oído, le agregó ciertas cosas. Bueno, su pelea. Sí. Él diseña esta tecnología y logra grabar en los 80 con gente como Michael Jackson, como Pink Floyd, con Pavarotti y con unos cuantos más. ¿Y un argentino? Un argentino. Sí. Un visionario. Sí, sí, sí. Sí. Realmente sí. La verdad que sí. Y él bueno hace estas grabaciones y la verdad que son sorprendentes los resultados de la grabación. Pero que sucedía que solo se podía escuchar con auriculares el efecto holofónico. Digamos, la espacialidad que proponía la holofonía, que es una espacialidad de 360 grados. ¿Sí? Como que escuchamos... De atrás, arriba, abajo. Claro, claro. De todos los lugares donde el oído podría percibir la dirección. Sí. Bueno, él logra grabarlo. Y como paso posterior, en algún momento entre los 90 y los 2000, desarrolla los parlantes holofónicos. Que es un sistema para poner estas grabaciones holofónicas y lograr reproducir ese efecto con solo dos parlantes. ¿Sí? Todo el sistema holofónico se basa en las grabaciones estéreo. No en las... Después la industria adopta esto del 5.1, DTS y todo esto es multicanal. Pero están basados en muchos canales, no en estéreo. Ajá, ajá. O sea, la grabación holofónica se alojaba en los discos originales de Pink Floyd sin que haya un disco especial holofónico. Claro. Cuando vos te ponías auriculares, escuchabas el efecto holofónico. Si no te lo ponías, lo escuchabas normal y corriente. Ok. Entonces ahora, con estos parlantes que se arroja este hombre, más allá de esta cuestión espacial, lo que tienen es que tienen un audio realmente pristino, muy pristino. Y eso... Entonces vamos a escuchar, digamos... Escuchás un nivel de detalle que no sabés que existe en el disco. Ok. Eso es lo que sucede. Me sucedió a mí, le sucede a todo el mundo que tiene el momento de comparar con algo que conoce mucho y escucharlo de esa manera. Claro. ¿Sí? En donde también, de vuelta, esta cuestión de la espacialidad tiene otra importancia que escuchar en casa música. Exacto. ¿Sí? ¿De dónde viene tal cosa? Entonces la sensación de tener la banda formada delante tuyo es lo que te parece, digamos. Como que estuvieran ahí. Como que estuvieran ahí tocando en el mismo espacio. Y para completar la cuestión, esto del formato de total oscuridad, lo que te hace esto es que vos estás atendiendo plenamente a eso. Claro, pero estás habitando el disco. Estás habitando el disco. No hay otra cosa que te... No, no, no. Es lo que vaya a durar por el lado oscuro de la luna dura cuarenta y pico de minutos. Bueno, son cuarenta y pico de minutos donde estás ahí escuchando esto de una manera que nunca escuchaste. Ajá. Claro. Un disco que te gusta mucho. Probablemente hay quien lo haces escuchar muchas veces. La verdad, un bajón, mirá. ¿Por qué? ¿Qué bajón no escuchar un disco que te gusta bien? Bien. Claro, haces y compartís esta experiencia y después salís y dices, bueno, ahora lo vuelvo a escuchar. No, no, la verdad que es bastante intenso y las devoluciones que tenemos de la gente que ha ido a las funciones que hemos hecho tanto acá como en Bariloche han sido esas. Como la de sorprendidos de encontrar en discos que conocen cosas que no sabían que estaban. Claro, claro. Justo, no sé qué es el lado oscuro. Bueno, justo estos tres discos son discos con mucha información. Esto realmente tiene un montón de información. Claro, lo que vamos a escuchar el domingo son el disco Bad de Michael Jackson, primero, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd y una noche de la ópera, Night Night of the Opera de Queen. Tres discos totalmente distintos. Exactamente. Totalmente distintos. Muy distintos. Sí, un disco pop por excelencia del momento de oro del pop. Claro. Como Bad. El rey del pop. El rey del pop. Claro. Esa producción de Quincy Jones y toda esa magia. Sí, Quincy Jones, que es tremendo. Tremendo. El lado oscuro, bueno, seguir hablando del lado oscuro. Claro, otra vez vamos con eso. Ya no hace falta. Bueno, pero... Sí, el disco más vendido de la historia y después de eso. Claro, después de eso. Saberlo, sí. Vendido y muy escuchado. Eso, porque también eso, ¿no? Por ahí, que no, que no, lo que charlamos la vez anterior, un disco concebido conceptualmente, no sé dónde. Habitualmente también se lo ha escuchado porque tiene puentes todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. No son temas contracortados, ¿no? Claro, son discos continuos. Y eso tiene mucho, eso, discos con continuidad. Claro, claro. Entonces ha hecho que, bueno, porque por allí algunos otros discos uno destaca dos o tres temas que ha escuchado mucho y el resto no tanto, pero Dark Side of the Moon particularmente es un disco de esa característica, ¿no? Sí, es un disco de escucharse entero, sí. Claro, entonces ahora está este atractivo, ¿no? Ahí me hiciste acordar de algo que es algo que yo le vengo preguntando a personas cuando salen o en el momento que están ahí en las funciones antes, que es que piensen un segundo cuántas veces en su vida se sentaron, apagaron la luz y escucharon un disco de punta a punta sin hablar con nadie, ni fumar, ni comer, ni nada. Nada, solamente escuchar. Y todos los que me dicen sí son músicos, productores, gente que no. Claro, que están en el rubro, digamos. Que están en el chifle. Pero fuera de eso, no es algo. Y hoy menos, porque hoy ya el formato de ir a comprar un disco o tener el disco entero no pasa. No pasa. Sí, lo que pasa hoy es... Salvo algunos viejos como nosotros. Salvo esta gente que hablamos. Que tenemos, que todavía tenemos, sacamos por ahí un disco, yo por eso saco un CD. Pero vos fijate que ya no las computadoras no están reproductores CD. Claro. O sea, ya la música va online y tema por tema. Porque la gente está escuchando así la música hoy. De hecho, se sacan así. Las nuevas cosas salen temas. Muchas cosas. Salen temas solo. Sí. Hasta después sale otro tema. Sí, sí, sí. Casi que no, hay unos que no conciben discos. Sí, sí, sí. No se conciben como discos. Totalmente, muchas veces no. Pero bueno, pero todo ese material, digamos, toda esa discoteca universal está. Está ahí, está buenísimo acceder a ella y así en un formato de alta calidad que te permite disfrutar. O sea, te podrías quedar el domingo y escuchar los mismos discos en tu casa o ir ahí y escucharlos y realmente es otra cosa como ir al cine. Claro, claro, claro. Y con esto que tiene de volver a escuchar, bueno, con otra experiencia, de lo que hace lo que hace la música y los discos que han quedado, que uno por allí guarda, esto como decís vos, por ahí ir al cine, que uno, inclusive uno vuelve a ver una película que le gustó, como nos pasa con la música, la música, la volvemos a escuchar, no es que, ah, ya la escuché, listo, volvés y volvés. Siento que la música es el que más, ¿no? La música es lo que más. Porque el libro lo lees dos veces. Sí, la peli la ves, te gustó mucho, la ves dos, tres veces, ponele. Sí, depende. Sí, uno pone fan de alguna y la vuelve a ver. ¿Son esas cosas? Sí, 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 es cierto. O algo de ciertos capítulos, cierta serie y demás. Pero la música es lo que más. Sí, la música es lo que más. Uno puede escuchar, no sé, John Lennon, dicen que John todos los días escuchaba el tema Con tu Blanca Palidez, una leyenda que hay, John Lennon, se lo ponía todos los días del tema de Procure Harum, por ejemplo. Y uno puede decir, ahí tiene, uno tiene como ciertas, siento ciertas bandas o favoritas inclusive temas, que uno vuelve y no se cansa de escucharlo. Sí. Te pasa. No, sí, sí. Otro te estás podrido escuchando. Hay un montón de cosas y, muy bueno, es parte de lo que tenemos a disposición. Yo en esto, ahí mientras vamos charlando, me acuerdo de un libro, ¿viste? ¿Te acordás de Fahrenheit? Bueno. Ray Bradbury. Te acordás cómo termina, cuál era la misión que tenía cada uno. Igual, yo no siento que estemos haciendo eso, pero de alguna manera hay que hacerlo, digamos, porque todas estas cosas, como esto, no sé qué tanto puedan perdurar si no las hacemos perdurar. Exacto. Es como, de alguna manera, cierto ejercicio de resistencia, entre comillas, pongámosle a cierto, no sé si resistencia, pero bueno, como una, perpetuar algo que está bueno, digamos. Sí, yo estoy últimamente un poco como en contra de usar la palabra resistencia y te voy a decir por qué. Resistís la resistencia. Te voy a decir por qué. Vale. Yo creo que vas a estar de acuerdo. Dale. Si yo cierro los ojos y imagino la palabra resistencia, imagino como empujando para que no caiga una pared. Ok. Viene alguien empujando muy fuerte de afuera y estamos resistiendo acá para que no pasen. Sí. Y a mí me parece que es un momento de dar un salto y hacer cosas y que resistan otros. O sea, ¿por qué basta resistir? O sea, hay que, si tenemos cosas para proponer y para hacer. No, está bueno. Está bueno. Está bueno. Es cierto. Esto no va a cambiar el mundo, pero bueno, no le hace mal a nadie y hace bien. Así que bueno. Bueno, esas cosas no son resistirme. No, está perfecto. Tienen que ser hacer, digamos. Es seguir haciendo. Está bueno. Está bueno. Me parece que el arte y esa concepción de la resistencia han dormido la cuestión de que el arte debería ser vanguardia, no resistencia. Claro. Eso es lo que me sucede con la palabra resistencia. Está bueno. No, está bueno. En un sentido de cambio permanente y de dinámica de la vida está bueno. No, la resistencia da esta idea de, está bueno, me quedo pensando. Sí, me gustó. Me gustó. Porque si no, claro, la resistencia hay como también cierto concepto por debajo que es de lucha también, ¿no? Ir perdiendo, ir retrocediendo. Ir retrocediendo porque se están tirando para atrás. Claro. Está bien. Digo, yo, por ahí un poco más del rescate me gusta, tipo, el rescate, creo que las cosas que no sean tan efímeras y se pierda, un poquito de esto. Totalmente. En ese sentido, pero adhiero a esto de la vanguardia, de seguir creando. Está bueno, está bueno. No vamos a, hay que sacar entradas antes. Hay entradas disponibles en el Centro Cultural del Disco, no sé si lo podía nombrar. Sí, se puede. Ahí los chicos tienen las entradas y están a 2.000 pesos. En la puerta van a costar 2.500, no puedo asegurar que haya o no en la puerta. Claro, vamos a ver. Si se venden antes, se venden antes. Pero bueno, ahí está hecha la invitación. Y podés ir, o sea, uno puede ir y escucharse todos los tres discos. No, no, ese es por disco. Por decirlo, tres funciones. Exactamente, ahí está. Igual, esto te lo tengo que decir también. Yo no sé si me banco tres discos con este audio con la lupa apagada porque te vuelve loco. No, me imagino. Es mucho. Me imagino, es mucho. Es mucho, es mucho. Mucho que recibís. Sí, sí, es mucho, mucho. O sea que, ahí está. Anímense con uno. Es intenso. Es algo intenso. Es como que, no sé, tres veces en el día, algo intenso tres veces en el día. Claro. Bueno, algunas cosas. No todas. Sí, sí, sí. Pero eso, con una nueva experiencia. Vamos a recordar. Seis de la tarde es el disco Bad de Michael Jackson. A las 18. A las 20, El lado oscuro de la luna, Tarzakis de Moon, de Pink Floyd. Y a las 21 tenemos... 21 a 30. 21 a 30. Está para dar un tiempito tal cual. Con A Night of the Opera, Una noche de la ópera, de Queen. Un detalle que me faltó es que después del disco A Night of the Opera va a haber una performance en vivo, cortita. Una performance de un artista local, electrónico, que se llama Atmos. Bien. Bueno, él va a estar ahí haciendo algo con unos maquinarias y saxos. Ah, qué lindo. Como cierre. Como cierre. Todo eso. Ahí está. Hecha invitación. Gracias, Lucas. Siempre por este movimiento. No resistencia. Gracias por el café. No, bueno. Hasta la próxima.